Lluviendo Todo está y a través de la lluvia hay un triste adiós y un amor termina, mis lágrimas no miras, la lluvia las confunde y aunque yo estoy llorando por mí no te preocupes. Te vas a amar, adiós vida mía, te llevas contigo toda el alma mía. Llenaste de recuerdos a la ciudad entera para que de tristeza poco a poco yo muera. Lluviendo está por eso es que no ves mis lágrimas, las mismas que te seguirán a donde vayas. Y aunque yo sé que nunca más tú volverás, te espelaré, te espelaré aunque no vuelvas más. Y aunque yo sé que nunca más tú volverás. Te esperaré, te esperaré aunque no vuelvas más. Te esperaré, te esperaré aunque no vuelvas más. Te esperaré. Te esperaré. Te esperaré. Te esperaré. Te esperaré. Gracias.